La importación de gas natural hacia México a través de los gasoductos estadounidenses se ha incrementado 60% en lo que va del año, y los expertos predicen que estos flujos se doblarán en los próximos 5 años. Esto es Indigonomics. México ha aprovechado el colapso que sufrieron los precios del gas natural en los últimos años para abaratar sus costos energéticos mediante la instalación de más plantas de generación eléctrica de ciclo combinado y mediante la creciente importación proveniente de Estados Unidos. Ahora, los expertos prevén que el flujo de importación de gas natural proveniente de gasoductos estadounidenses hacia México se doble en los próximos 5 años, impulsado por la fuerte demanda mexicana destinada a la generación eléctrica y a la producción industrial. Desde su pico de julio del 2008 hasta el nivel registrado en agosto de este año, el precio del gas natural de referencia estadounidense cayó más de 70%. En el mismo periodo, conforme las plantas de ciclo combinado cobraron mayor importancia en la generación de electricidad del país, el consumo de combustóleo por parte de la Comisión Federal de Electricidad se redujo un 40% y su consumo de gas natural se incrementó un 24%. Sin embargo, la producción mexicana de gas natural se redujo en un 6% durante el mismo periodo, por lo que el aumento en consumo tuvo que cubrirse con un incremento de más de 200% en importación de este energético. Con los precios del gas natural estadounidense tocando mínimos de 3 años, los productores del norte de la frontera deben dar la bienvenida a la noticia de que la demanda mexicana de sus productos va a crecer significativamente en el próximo lustro. Un reporte reciente del Banco Citigroup estimó que el flujo de gas natural estadounidense hacia México en el 2020 será más del doble de su nivel actual. Para leer más sobre este y otros temas, acceda a la página reporteindio.com. Muchas gracias y hasta la próxima.